Yo no pongo a Grinch Vaya, vaya, vaya Que hija tan quien altruista tienes Gracias Si, si Permítanme citar un versículo Del libro de quien Gracias Ah, el término Grinch se habrá de aplicar Cuando el espíritu navideño Llegue a faltar Yo les pregunto, ¿creen que él podría ser nuestro señor del júbilo? Cierto, señor alcalde, ¿quién? Pero el libro de quien Dice también esto Sin importar por quien quien pueda ser Siempre bien recibido por todos Habrá de ser Bueno, sí, pero el libro también indica Que el premio Al Grinch No se dará porque en ocasiones alguna confusión surgirá Usted inventó eso, ¿no lo dice ahí? Oh, no, no, no Sí lo dice ¿En qué páginas? Ups, perdí Perdí la página, pero Aquí lo dice Pero en el libro sí dice El fin